Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y pues como ustedes saben se me fue la luz de hecho fue un problema Tardó como 3 horas en regresar y pues tuve que seguir explorando el acto 8 pero lo dejamos justo antes de terminar Ok, es una pena me habría gustado realmente que ustedes pudieran ver todo lo que es la exploración Pero realmente fue super sencillo en su totalidad, casi siempre usamos a Hércules en casi todos los caminos Nada más hubo uno que otro camino que utilizamos a Hulkling o a Kate Bishop pero casi en su mayoría fue Hércules Ok, bueno pero antes de comenzar con todo esto, la grandiosa apertura que vamos a hacer Recuerden que compramos la oferta de la finalización del 8.4 que eran cata y medio de cata de 4, de alfa de 4 perdón Y un cristal nexo de 7 estrellas, ok Bueno, primero vamos a reclamar lo que es los premios de temporada por guerras de alianza Nosotros ocupamos la posición número 3 de platino 1 y pues no logramos conseguir a la brujita escarlata Entonces, no pasa nada, realmente está bien, son cosas que suceden, a veces no se puede conseguir Y pues bueno, vamos a reclamar ese alfa de 4 me va a venir super bien amigos, ok Bueno, vamos a reclamar aquí mutante Porque me voy a quedar sin catas mutantes básicamente Entonces, lo máximo de mutante que pueda conseguir va a ser bueno Estos cristales nexos del abismo van a ser, perdón, hábiles de clase Van a ser hábiles porque son la clase que más luchadores maxiados tengo Entonces, sí Vamos a reclamar todos estos premios Y vamos a tomar una... Vamos a ver cuántos alfas... Debo de tener ahorita 5 creo No creo tener 6 Vamos a los alfas de 4 Tengo 5, exactamente 5 amigos, ok Entonces, sí o sí, los planes que nosotros teníamos Siguen en marcha, ok Recuerden, los que no se perdieron el stream Habíamos avisado que íbamos a subir a Juggernaut y a Sunspot Eran pues básicamente la sorpresa, el cambio que vamos a hacer Porque nos vamos a enfocar en Battlegrounds esta temporada al full Vamos a ir por el top 1 Y esperemos podamos conseguirlo Entonces, ya voy a poder subir a 2 rangos 3 genéricos Entonces, no me importa que me den en la gema Me gustaría que me den Mutante o Místico Porque podría decidir otro rango 3 Cualquiera que yo quiera, eh Recuerden, yo compré la oferta de 15,800 runas Y eso me permitió poder conseguir otro rango 3 No voy a subir 2 amigos, voy a subir 3 3 Entonces, como les decía Ya lo último que me faltaba era esto Vamos a explorar justamente estos dos últimos pasitos Son 6 de energía y hemos concluido el acto 8.4 amigos Una pena, como les había mencionado No pude grabar, eh Bueno, grabarles a todos ustedes lo que quedaba Pero pues, obviamente no me iba a esperar Tenía yo que continuar Entonces me puse datos Lo bueno que tenía como 50% de batería en el iPad Y mi celular estaba full de energía Entonces, le pasé internet a mi iPad y listo Entonces, eh, pues sí Vamos a abrir, sí Este cristal de rango 2 a rango 3 Antes de comenzar todos los, eh La apertura de, de Que es una apertura masiva realmente Vamos a ver, vean El 8.4, 100% ya lo tenemos amigos Entonces Ahora, para que vean que ya podemos subir Vean Ya puedo subir 2 rangos 3 Genéricos amigos, ok Y vean los katas que tenemos Tenemos 45 katas de básicos De 6 Y alfas Tenemos 45 también Entonces estamos súper armados Tengo todo para los místicos Todo para los mutantes Entonces adelante Vamos a darle amigos Tenemos muchas cosas por abrir Vamos a ver que tanto de titán vamos a poder abrir Vamos a poder abrir un cristal titán Nos hicieron falta 7000 esquirlas Es bastante la verdad Vamos a poder abrir 2 cristales de 4 estrellas Más los 2 nexos que vamos a poder abrir No me dejaron escoger un nexo de 7 Se supone que había un nexo Un cristal de 7 Pero de clase que íbamos a escoger nosotros, ¿no? Ah, ok Ya aquí yo escojo la clase Entiendo Ok, bueno Pues tenemos muchas cosas fuertes por abrir La verdad Wow No sé ni cuántos cristales de 7 van a ser amigos Vamos primero a comenzar a abrir esto ¿Vieron por qué siempre agarro cristales hábiles de 7? Perdón, de 6 Porque mayormente me dan luchadores que ya tengo maxeados Entonces esas son buenas esquirlas Pero creo que no llego a más Sí, no voy a llegar a otro cristal Bueno, vamos a abrir Primero Los cristales de 7 estrellas normales Vamos a abrir los cristales de 7 estrellas normales Amigos, déjenme ver Ok Es que tengo bastantes cosas por abrir Son un montón de cosas que nos dieron Uy Nada, definitivamente vamos con Mr. Sinister de 5 estrellas Porque eso me va a servir para reliquia Te escuchas, eh Manda saludos de una vez Saludos a todos Aquí tenemos el rango 3, chavos Cristal de Gema de Ascensión de rango 3 Uf, ¿será que comience con esto? Comienzo fuerte Hagámoslo, chavos Hagámoslo Hagámoslo Ya saben Lo que más queremos Clase mutante O clase mística Mutante o mística Tenemos un 33% de probabilidades De que sea efectivo Si me llegan a dar hábil También estaría ok ¿Por qué? Porque podría subir a Black Cat En tema de prestigio Y, eh Fubayuger y a Sunspot genéricos Entonces Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí Por favor que no salga ninguno de los otros que no mencioné Por favor Por favor Estoy nervioso amigos No saben lo nervioso que estoy De esto depende mi top 1 En los backgrounds Que, oh No mi top 1 El, el intento de top 1 Ok Necesito Venga, 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 venga No, wey No, la peor plaza amigos Bueno, la peor pudo haber sido La peor era Cósmica amigos Tecno amigos Qué dolor Vamos a ver Qué es lo que tengo Tecno amigos No tengo ni siquiera Ninguno en rango 2 amigos Ninguno Ninguno amigos Ninguno Qué triste amigos Qué triste En serio Qué triste Qué triste Qué triste No puede ser amigos No puede ser, wey Qué mala suerte tuvimos el día de hoy, eh Guau No puede ser amigos Qué dolor, eh Qué dolor Mucho dolor amigos Pero No le hace Vamos a ver si Ahora nuestra misión es Intentar duplicar Un luchador Tecnológico Warlock sería bueno, eh Duplicar a Warlock sería bueno Y lo subo a rango 3 Ojalá Ojalá Shuri Shuri sería otra opción amigos Pero me tendrían que dar a Shuri dos veces Lo cual dudo realmente, eh Dudo realmente Veamos Guardián No lo subiría a rango 3 Sinceramente Ok Duplica de Shang-Chi Está bien amigos Porque ya lo tenemos de 7 Ya lo tengo incluso en rango 2 Entonces La duplica me viene re bien Porque ya voy a poder hacer daño extra Con su especial 2 Me viene de maravilla Muy bien Comenzamos bien Comenzamos bien Ya esto va mejorando chavos Al menos Al menos Guau Se imaginan Duplico en el cristal titán Al Iron Man clásico Podría ser una opción Para rango 3 Amigos Podría ser una opción Para rango 3 Eh Veamos Segundo luchador Chávez Chávez La gema Creo que debimos De haber comenzado Con nuestros cristales Y de último La gema Amigos Pero no pasa nada No pasa nada chavos Algo va a salir Por algo me dieron Al El tecnológico Terrax Más niveles Ya lo tengo en rango 2 Entonces Va a generar un poco más de daño Porque va a conseguir más Eh Más poder al inicio de la pelea Está bien Está bien Han sido muy buenos pulls Los que me han dado Todos los luchadores que me han dado Ya están en rango 2 Ok A todos Absolutamente todos Vamos a ver Por favor Warlock Warlock es nuestra prioridad Número 1 Amigos Quiero subir a Warlock A rango 3 Gamora Oh Ya la tenía duplicada Amigos La vuelvo a duplicar 4 duplicados Eh 4 duplicados Van a ser al menos 2,400 ¿No? 2,400 esquirlas de titán Vamos a quedar cerca De otro titán No Nos van a faltar 5k Pero muy pronto Vamos a poder Abrir ese cristal titán El próximo Bueno Eh Vamos a abrir estos Reliquias de 6 Uy Eso me eleva Mi prestigio Amigos 1315 Creo que eso ya Me lo había incrementado Justo Son 2 Gambito Lo tenía ya en rango 2 Veamos Fueron los 8 puntitos Creo que me subió No está mal Eh No está mal Otra reliquia Ese no lo tenía duplicado Primera vez Duplicado al visión Y tengo otra reliquia Tengo 4 reliquias De 5 estrellas Vamos a abrir las 4 A ver si me puede Incrementar mi prestigio Tenía 1315 Eh Wolverine Me puede dar prestigio Y tal vez Gambito No creo No, 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 no No, 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 no Ese Gambito no Ok Entonces 1316 Me subió un puntito De prestigio De reliquia Que loco amigos Es una locura Lo difícil que es Subir prestigio A base de reliquias Bueno Vamos a abrir Ahora Los cristales nexos Ok Tengo 2 cristales nexos Uno por la oferta Que compre Y otro Por el La exploración Del acto 8.4 Ok Comencemos con el primero Este se abre solo Vamos a ver Por favor Por favor Uff No Definitivamente Tengo que despertar A Coloso Puede Puede ser útil La verdad Puede ser útil Para Porque es parte Del nodo global De ataque En guerras de alianza Me podría Me podría servir Ahora que lo tengo duplicado Puedo considerar Subirlo a rango 2 Ok A ver Ahora No me gustó Ese pool Vamos a echarnos Para atrás Y vamos a abrirlo Venga Uff Que difícil Amigos En teoría Ni el chanchito Ni bishop Ocupan la singularidad En teoría Será que despierte A Falcon Lo consideraría Un No me gustaría La verdad Creo que vamos A A Aumentarle la singularidad Al chanchito Amigos Si Vamos con 20 piedras En chanchito Si Buah Se resisten Los tecnológicos Amigos Ok A ver Aquí ya entramos En un dilema Amigos Porque nos dieron Gema para rango 3 Tecnológico Entonces Yo creo que esta es Mi oportunidad Para intentar Duplicar a Warlock O al guardián O conseguir a Shuri Amigos De una vez por toda Y podría subir A rango 3 Aunque no me de prestigio Depende Creo que Creo que me conviene Tecnológico Amigos Definitivamente Por esa gema Que tenemos Vamos por La clase Tecnológica Definitivamente Definitivamente No se porque este No para solo Este cristal No para solo Vamos por Cristal Tecnológico Y por favor Que sea Un buen Un buen Cristal Que nos pueden dar Nos pueden dar Guay Si imaginan Amigos Iron Man Infinity War A rango 3 No estaría mal Para Paragrans Yo lo sé Es una locura Por favor Güey Por favor Que sea Warlock Si es Warlock Amigos Ya era el destino No No es Nexo Pensé que era El de 3 opciones Men Pensé que era El de 3 opciones Pensé que era Nexo Madres No Ni cagando me lo dan Amigos Ni cagando No, 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 no No creo No creo Párate ahí Ya, ya, ya Estuvimos a 1 Güey Lo duplicamos Será que lo haga Amigos Tengo que checar Rapidito Cuanto prestigio Me daría Iron Man Infinity War En rango 3 Rango 3 Iron Man Infinity War No puedo creer Que estoy considerando Subir al Iron Man Infinity War Amigos Es singularidad 20 Ya me daría Prestigio Amigos Ya me daría Prestigio En rango 3 Me da 21,580 De prestigio O sea Ya me da Prestigio Chavos Ya me da Prestigio Vamos a ver Si el Cristal Titán Lo rescatamos Amigos De alguna manera Que nos den algo Por favor Un Cristal Titán Nos quedamos A nadita De poder conseguir Otro Cristal Titán Me gustaría La duplica De la Mole La duplica De Kushala Sería increíble Veamos Veamos Que nos dan Amigos Algo bueno Por favor Por favor Por favor Bullseye Ok Ok A él Lo puedo subir A rango 2 Va a defender Mucho mejor Que mi Bullseye Que lo tengo En rango 5 Porque nada más Lo tengo Sin polvos Y Bullseye Va a ser De los mejores Defensores En este meta Definitivamente Este es un Grandioso pool Muy bien No lo voy a subir A rango 3 Ni en pex No hay manera De que lo suba A rango 3 No 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 Pero Nada mal Nada mal Consideraría yo Que no me fue Tan mal Creo que Lo feo Feo Definitivamente Fue la gema De rango 2 A rango 3 Creo que Consideraría yo Que fue lo peor Porque No tengo Muchas opciones De luchadores Tecnológicos Para poder Subir Entonces Que es lo que nos hace falta Podemos subir Dos a rango 5 Tengo Bueno perdón Tengo tres gemas De rango 4 A rango 5 Tengo una gema De rango 2 Dos gemas Perdón Tengo la reliquia Para Para Ascenso De reliquias De rango 2 A rango 3 Eso es lo de menos Tenemos Para hacer Tres ascensiones Tres ascensiones De seis estrellas Uno de esos Es para Prowler Si o si El otro No se para quien Se lo voy a dar Todavía voy a Pensarlo bien Tenia pensado Ponerle polvos A Bullseye Pero ahora que nos lo dieron De siete estrellas No lo voy a hacer Lo voy a subir A rango 2 Si definitivamente Bueno vamos a checar Rapidito Bueno en realidad No en realidad No voy a Voy a comenzar A hacer las ascensiones Amigos Porque Les digo Mi plan En esta temporada De Battlegrounds Es quedar en primer lugar Por diferentes motivos Por si no lo saben Un suscriptor Que no va a revelar Su nombre Pero muchos de ustedes Lo deben de conocer Me va a patrocinar Las ofertas De abril Las que vienen Creo que la próxima semana Pero la condición Es que Tengo que hacer Todo lo posible Para quedar en primer lugar Esta temporada De Battlegrounds Supongo que si no lo consigo Pues no pasa nada Pero No quiere decir Que no lo voy a intentar Entonces yo voy a intentarlo Hasta el último momento En caso de que esté Muy cerca De conseguirlo O Intentar conseguir Una diferencia De puntos abismal Que sepa yo Que no me van a alcanzar Entonces Ese va a ser El enfoque Que le voy a dar A los Battlegrounds Esta temporada Y por primera vez Voy a ir Y pushear Al full Full Que si no tengo que dormir No voy a dormir Amigos Les aviso Entonces Primer rank up Que vamos a hacer Es obvio Amigos Es obvio Que vamos con Juggernaut Vamos a checar Nuestro prestigio Actual Es 22.180 Bueno 20.864 De prestigio De luchadores Vamos a comenzar Con el primer Rango 3 Amigos El primer Rango 3 Wow Que loco Juggernaut A pesar de que No va a ser La mejor opción O sea Si va a funcionar Muy bien En esta temporada Para el nodo De Fisticuffs Que es Las primeras dos semanas No va a ser El mejor Como tal Ok Se va a ver Un poco lento Pero muchos luchadores Van a estar lentos También Pero para lo que es X mágica Si va a funcionar Entonces Me lo van a tener Que banear Si o si Eso es lo que estoy Buscando Prácticamente Limitar los baneos Y que me dejen Libres Otros luchadores Entonces Posiblemente Si tenga yo Que subir a Rango 3 Al Iron Man Infinity War Eso creo que Yo ya lo voy a tomar Lo voy a consultar Con mis compañeros De De alianza Porque incluso Me podría servir En defensa En guerra Podría ser Buen defensor A pesar de que No se beneficia Del nodo global Eventualmente Va Puede que funcione Fíjense que si Me estoy Me estoy Balanceando La verdad Me estoy Yendo para Para esa opción De subirlo A A rango 3 Al Iron Man Infinity War Bueno Primer rango 3 Teníamos 20.800 Algo así Subió 800 de prestigio Ok Ya subimos Bastante prestigio Aquí Y ahora Vamos con El siguiente Rango 3 Que también Tenía pensado Amigos Que les dije Es Sunspot Sunspot A la larga Incluso da Más prestigio Que el mismo Gambito Cuando están Por 200 Ambos Obviamente De aquí a que Yo puedo dejarlo Por 200 A estos luchadores Me voy a tardar Obviamente Pero Ojo Que ya Kabam Está haciendo la apertura El ingreso A las Piedras singulares De 7 estrellas Entonces De aquí a poco Van a empezar a salir Más ofertas De piedras singulares Ténganlo por seguro Que ahorita En las ofertas de abril Van a dar piedras singulares Tal vez no tantas 20 30 piedras Pero van a ir dando Entonces yo voy a ir Poniéndole Piedras singulares Al Sunspot Hasta que eventualmente Llega a 200 Entonces si o si Me va a terminar Dando prestigio Más que El mismo Gambito Y aparte también Me va a servir Bastante ahorita En background Sobre todo porque Es uno de los mejores Personajes para Lo que es Bajarse a los Nick Fury Entonces Lo sé usar muy bien He hecho peleas Insanas con él Y en rango 3 Estoy segurísimo Que me va a funcionar Bastante Entonces Definitivamente Se va a rango 3 Vamos a ver Listo Ya teníamos Rayando los 23k de prestigio Ahorita ya tenemos 23.706 Ok Falta todavía Que recuerden Recibimos Piedras Entonces Tenemos en total Por el momento 5 rangos 3 Ok Tenemos 5 rangos 3 Definitivamente Déjeme 5 rangos Pero lo tengo Lo tengo mal Creo Es Si porque no le he puesto Las piedras singulares A mancha solar Estas son 10 piedras Para Sunspot Y debo Y debo de tener 22.480 Así es 22.480 Entonces Si yo dejo A Sunspot Por 50 Quedaría Con 22.633 Con 22.633 Y si dejo A fotón Por 60 22.625 Definitivamente Voy con Sunspot Si Tengo que dejarle Las piedras A Sunspot Empezar a enfocarme En él Porque Eventualmente Él es el que Me va a dar Más prestigio De mis luchadores A Juggernaut Lo tenemos por 40 Si Está por 40 Entonces Las piedras singulares Que nos dieron Ahorita Las 20 Van directamente A Sunspot Entonces Ya lo tenemos Por 50 Y ahora Nuestro prestigio Es 22.633 Casi Los 24k De prestigio Amigos Casi Y Si yo hago esto Y subo Al Ironman Infinity War Voy a tener Voy a tener 230 Más de prestigio Voy a tener 24.200 Más o menos Casi 24.200 Y subo al Ironman Infinity War Amigos Eso Ya lo verán Ustedes Tal vez En los Barregrounds Amigos Ustedes se darán Cuenta Si me decidí Por Ironman Infinity War O no Les digo Eso si Ya lo voy a consultar Con mis compañeros De alianza En caso De que lo quieran En defensa O no Lo quieran Porque Eventualmente Obviamente Me va a dar Prestigio Por el momento Pero Pues bueno Por el momento No puedo tocar La gema Lo voy a dejar Así Lo más seguro Me van a decir Que si Igual me va a servir También para defensa En Barregrounds Pero Pues bueno Amigos Yo creo que Esto ha sido Todo por el video Fue una mega apertura Me habría gustado Poder abrir Otro Cristal Titán Pero Nos quedamos Cortos Por 3000 puntos Eh Perdón Por 3000 esquirlas Creo que Si Me dan 2500 esquirlas 2500 Me quedaría Aún así A menos de 300 esquirlas De 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 Tendría Que Reduplicar Otro De 7 Estrellas Entonces No No lo vamos a poder Conseguir No 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 pasa nada De aquí a poquito Ya vamos a poder abrir Ese Cristal Titán Lo guardamos Para la próxima Y pues bueno amigos Eso Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Que locura Eh Que evolución De la cuenta Vean estos rangos 3 Que ya tenemos Y ojo Ya podemos agregarle A un tecnológico más Que loco De 3 rangos 3 Pasamos prácticamente A 6 Wow Amigos Tienen que dejar su like Por este video Esto ha sido todo Por el video Ahora si Yo me despido amigos Ya saben que si les gustó Su like Nuevamente Suscríbanse Si no lo han hecho Y activen la caperita de youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y cuéntame Que tal les fue a ustedes En el acto 8.4 Los sintieron difícil Los sintieron fácil Como estuvo Los estaré leyendo Y nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye